¿Cómo están amigos? Bienvenidos de regreso a Spider-Man, yo soy Stoney, continuamos con esta hermosa aventura Vamos a... Los chicos malos le gustan usar teléfonos de perna que no pueden ser traídos Pero si encuentro la torre de transmisión, puedo tapar enla y escuchar lo que dicen Exacto, a eso vamos a ir Vamos a... ¿Qué es la gente que va a aprender? Es Spider-Man El hyphen es importante Iba a decir que ya me más o menos aprendí como funciona esta red, pero... No se ve muy bien ahí como... Ah, man Es algo complicado todavía Pero ahora puedo presionar la mano izquierda y la mano derecha para usar la red En lugar de solo una Veamos a ver si puedo avanzar ahí Sí Impresiva de seguridad Bueno, vamos a hacer las pantallas Bueno, las pantallas, las antenas como en la película Como en el video número uno, ¿no? En el videojuego número uno Amazing Spider-Man ¿Se recuerdan que había una misión de... Ay, güey, puta madre Aquí es donde debo de colocarlas Muy bien, ahí está Tenemos una Vamos por la segunda Vamos a buscarla Ya la encontré Y aquí está la número dos Muy bien Veamos ¿Dónde está la última? Esa ya ¡Correcto! Muy bien, tenemos las números Vamos a abrir el mapa de Manhattan ahora Creo que eso nada más... Necesitaba hackear esas antenas para poder utilizar todo el mapa Ok Eso está entendible Los objetos principales son estos Están marcados Que es esta una foto investigación Es una fotografía de situación sospechosa Más o menos me voy a enfocar nada más en las misiones principales Así que no me voy a enfocar en estas cosas Tal vez después de que termine el juego haga esas cosas Pero más o menos esto es una walkthrough de toda la campaña principal nada más Muy bien Lograr hazañas heroicas Mejorará la reputación de Spider-Man Y la proporción de bonos Sí, pero como acabo de decir Voy a dedicarme nada más a la campaña Tengo tiempo de no ir a un club Que también Spidey Y shit Me cae mal cuando estoy Cuando estoy en la ciudad Porque parece que hay un serio problema con mi computadora Y bien, aquí parece que está en un club Mami Qué lugar más extraño para hacer un club Eso no es Carradine Pero quien sea No puedo dejarle poner más armas en la calle ¿Qué es Spider-Man siempre suena un poco arrogante siempre? A veces Esa es la clave de su personaje Muy bien amigos Están recibiendo la paliza de su Mira Ahí wey Estuvo cerca de su Tuve un logro ahí Ah, ahí está ¿Qué están haciendo? No Oh man Que mal nacidos Cómo pudieron hacer eso Bueno, vamos a rescatar personas Veamos Dónde está una persona Está allá Rompete Veamos si encontramos las escaleras aquí Ay amigo ¿Dónde estás? Que no te veo Aún nos salgamos de aquí Porque esto se va a encendiar Muy feo ¿Dónde está la ¿Dónde está esta puta persona? ¿Dónde? 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 ¿Por ahí no puedo pasar? No Está muy feo Ahí Está muy feo Estar aquí Oh, ni me lo había pensado eso Un tubo que tira Vámonos de aquí Que aquí está quemándose esta cosa Vámonos A la camilla Vámonos Oh, boy Much obliged, Spidey Anytime, Stan Hey How do you like me to call the Daily Bugle And tell him that Jameson is full of it I'm not going to stop you So long I should head over to the comic stand And check in on Stan Stan Oye, tenemos un nuevo mensaje Whitney Dice Has hecho un buen trabajo Salvando a la gente del incendio Estoy preparado al reportaje Que podrás ver esta noche Se recuerdan de Whitney, ¿no? La persona que salvamos De los laboratorios Offscore Cuando estaba tomando fotos En el Amazing Spider-Man Bueno, esa es la muchacha Que nos hacía tomar fotos En toda la ciudad Aquí la tenemos de regreso Así que Digámosle hola Hola, Whitney Vamos a un nuevo Misión Quisiera ver a Stan Yapa Yapa Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Y un amortiguador Dice Entrará en la tienda De cómics Claro que sí ¿Qué? ¿Y ahora? Oh, se fue a cambiar No como Superman En la caseta telefónica ¿No? Ok Peter? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para lograr el viejo Pulse Como una más historia Más profunda cerca de lo que es La historia de Spider-Man En comparación creo que está Mucho mejor que el anterior Porque en el anterior nada más hacías misiones Y no tenías nada que ver con lo que era El personaje en sí de Peter Parker Como acaba de decirlo Hay lugares donde Peter Parker sí puede ir Y Spider-Man no Veamos explorar un poco más acá Veamos si podemos encontrar algo Oh, ¿qué encontramos? Bueno, me dio algo, veamos si podemos mejorar algo Mejoras, tengo 800 Ok, necesito 1500 para mejorar No, entonces no ¿Podemos jugar maquinitas también? Veamos a ver, solo para ver Una curiosidad nada más Veamos a ver qué podemos hacer acá Aquí vamos ¿Qué es esto? Oh, miren Oh, ok Es como para practicar Tus artes marciales Y tus habilidades Con el control remoto Nada más Muy bien Estamos dándole una paliza A estos individuos Creo que puedo pararlo Antes de que termine la parte No necesariamente lo tengo que terminar Porque se me ve muy tedioso Si lo tengo que terminar todo, ¿no? Muy bien Estamos pegando super palizas Exacto Aquí en Spider-Man What the fuck? ¿Otra oleada? Esto no puede ser Amigos Esto está emocionante Cada vez se está poniendo mejor Se supone que debo de matarlos ¿Cuántas oleadas son? ¿O hasta cuántas oleadas tiene? Muy bien Esto ya está como que Se está volviendo un poco tedioso Porque no terminan de salir Estos individuos ¿Por qué no pueden ser todos así? ¡Wave 3! Oh, no, 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 no Ok, perdás todos los progresos Ok, sí Ya les di una demostración Nada más de cómo servía este juego Oh, está interesante, ¿no? Es como para practicar Nada más golpizas Debería estar triste Que Fisk está haciendo juegos Conmigo Pero Esto parece Un poco genial Ok, vamos a salir De la tienda de cómics Claro que sí Y vamos a continuar con el modo historia Me gusta ese tren ¿Se recuerdan a la película De Spider-Man 2? Cuando salía el Dr. Octopus Y Spider-Man trata de detener el tren, ¿no? Más o menos algo me recuerda a esa escena Es algo Que me No sé Creo que las películas antes de Spider-Man Este Me gustaban más que la La de Amazing Ok, en qué mundo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Sí, güey Y yo como No Y ella como Entrenando a Spider-Man Siendo sospechadas Wow Ahora hay Hora de jugar con Spider-Man En nueva Oye, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es esto? Potencia de red Mejoras Después de aumentar tu fuerza Del mecanismo de sujeción Nos hacemos Ok Tenemos mejoras Ok Atrás Tenemos 800 Y estas son las mejoras que puedo hacer Que se me han desbloqueado Pero que no tengo suficientes puntos Para poder desbloquearlas ahorita Muy bien Mejora de personaje Mejora de personaje desbloqueada Llega a la ubicación de Karate Muy bien Eso lo haremos en el siguiente capítulo No se olviden dejar su like Comentario Y nos vemos hasta la próxima Yo fui Stoney En otro nuevo video Esta vez los vamos a estar haciendo un poquito más cortos Pero Vamos a estar subiendo un poquito más seguido Videos Dos diarios Por lo menos De cada juego Así que nos vemos hasta la próxima Yo fui Stoney Adiós Bye